La delegación china, encabezada por el viceprimer ministro Liu He, ha concluido su misión en Estados Unidos y viaja de regreso a Beijing. Los representantes chinos de alto nivel se reunieron con la parte estadounidense para tratar sobre comercio. Ambas partes emitieron un comunicado conjunto el sábado comprometiéndose a no lanzar una guerra comercial. El comunicado también señala que los dos países reforzarán la cooperación en un amplio abanico de sectores y mejorarán su entorno para las inversiones. Se comprometieron a mantener conversaciones de alto nivel. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, visitará China próximamente.